Fue un día difícil. Quiero aprovechar de ver a mi hija. Te olvidas de todo cuando estás con tu niña, ¿no? ¿Cómo no hacerlo? ¿Quieres que te lleve? No, cariño. El señor Gil me ofreció llevarme a casa. No entiendo por qué no conduces tu auto. El tráfico de Estambul. Tienes razón. Vamos. El otro día me demoré una hora en llegar a casa. Adiós, querida. Nos vemos. Adiós, cariño. Dale un beso a Mele. Lo haré. Y un beso para tu bello hijo. Gracias, adiós. Buenas noches, señora. No se preocupes de ver. Caminos y vidas separadas. No se preocupes de ver.